¿Qué es Kpop? ¿Qué es Kpop? ¿Qué es Kpop? Bueno, chicos, como pueden ver en el título, hoy vamos a estar reaccionando a Kpop y pues de Kpop es reciente, claramente, porque ya el tipo pues, ya tiene una sección, ¿no? Entonces, Conor, debemos. Vamos a empezar con TXT o TXT a su canción FROZ 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 FROZEN Wow Es como, tipo, no sé, mágico Sí, como Alicia en el país de lo maravilla Es como relajante Sí, ves como FROZEN FROZEN ¿De quién es esa voz? Creo que es de... ya un buen ¿Por qué quieres que te manda? Te has robado A mí me parece como la continuación de Magic ¿No te parece, tipo, como... Futurista o algo así? Sí, parece, ¿sabes? ¿Pero también sabes qué parece? ¿Pero también sabes qué parece? EIPEN ERO ¿Te quedó un día? Este... ¿Sabe mucho? ¿Neverlo? Se me olvidó, bueno FABOR 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 Sigamos Siempre estás tú en la otra en las anteriores Sí Uy 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 Como eso era... Como... Un perrito Parecía un perrito ¿Ah? Como que se va a caer en el baño o algo así ¿Cierto? ¿Qué siempre se hacen? Sí Como que... Como que... O sea, necesitan que lo salven Sí En serio que no sé de qué tratará esto ¡Ese es el lugar de Magic! ¿Sí era el de Magic? ¡Claro! Ese lugar es el de Magic Es como... El huevo, los huevos esos Es como... En el espacio Pero atrapado, no sé, como en el tiempo Mira, ahí también está cayendo En Magic también caían del cielo así Ay, pero estaban ahí como viendo lo que... De pronto como... Ay, él está mostrando Sí Pero como que es tan fuerte que... O sea, no... Ay, el perro Sí, el perro de... Pero allá no estaba con él O sea, era como... Como allá parte de... Esas florecitas también Y o sea, estaban por allá Y vuelven como al lugar ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas que era como una... Sí El de... Estaban allá con el coso y eso Y se lo trajeron Mira Pero es como... Si ellos, no sé... O sea, se siente como raro Porque ellos están así como confundidos, ¿no? O sea, se ven como confundidos Pero llegan a un lugar que no saben... ¿Será que todo fue un sueño Que les estaba mostrando? Mira Eh... Mira este Es que no me acuerdo No... No... Ay, se me olvidó Es que acá el nombre no está en español Ah, pero... Uy, pero ese no... No me acuerdo Ya que... Ya sabe que está en el parque del cine Y ella... No... Sí, sí... Ellos están como en unos carruseros Sí... Y ese carrusero Era el que se estaba quemando en acá Bueno... Vamos... Vamos con la siguiente Al principio ¿A quién se te parece así? No se te parece a nadie A uno de estos ¿Sabes que no se me parece a uno de estos? No... A Kai, yo lo vi O sea... A mí se me parece... Ajá, Bernon De Seventeen La siguiente canción es de NCT 127 Favourite Eh, bueno... Sí, sería Favourite Sí, sería Favourite Vamos diciendo que hay unos que parecen a Bernon ¿Qué? A Kai Y a Jay Jay Baby De Hype De Hype Ay, con razón Ay... Uy... Ay... Qué hueco es así Tremendo hueco, ¿no? Bueno, si no son los vampiros, yo soy la abuelita Yo soy la abuelita Ay, la gente Wow, me encantan esas frases Favourite 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 Se me hace muy triste Como parece muy triste No te caes Se me hace muy triste Charangue Charangue En escenarios y como que confunden Eso debe ser carísimo No de escenarios Porque esta parte se te parece Así como tipo un drácula Si Se me hace parecer un drama chino Bueno no sería un drama Sería un drama Si es drama Un sombrillito Si se ve como la mirada así como penetrante Si se ve como un dance practice ahí En esa cena Donde está muy colorido Porque ellos se verían así como en un dance practice Pero ves que el principio es como de dormido Están tan dormidos Si como dormido Deben tener también sus teorías Pues si cada grupo así Así fue como empezó Pero los otros estaban dormidos y él fue el que se quedó Si todo quedó en casa ¿Qué será? Yo quedé perdida En serio que no sé No sé No puedo descifrar nada No puedo descifrar nada Debe ser porque de pronto no hemos visto tanto los equideños No, no Y no sabemos con qué su secuencia o no sé cómo será Pero bueno estuvo bien A mí me gustó No puedes decir me gusta cuando... Pero es como tranquila Tampoco puedo sentir pan O sea el en mi sí se ve como rudito Pero tampoco sé Tampoco tanto Así que vamos con la siguiente La siguiente es de The Boys Entonces ustedes saben que del video anterior Nosotras reaccionamos a la coreografía A su dance practice de The Boys Y pues nos gustó mucho Me encantó tanto Tenemos que verlo Ustedes no lo pidieron pero nosotras sí queremos reaccionar a ellos Así que aquí está Le tenemos a traer esta reacción magnífica Siento que va a estar buena Siento que va a estar buena No sé Siento que va a estar buena Siento que va a estar buena No sé Son como otra onda Diferente a la que vimos anteriormente Sí O sea solamente fue el baile pero se siente como la vibra diferente Como de ladroncito Pero se ve re niños ¿no? Sí Son súper niños Uy Uy Qué calcio Sí El líder debe ser él Sí Pero eso es como mucho de moverse y... Sí Como los bailes como que le dedican mucho al baile Le meten mucho A las coreografías Impresionante Me gusta él Sí Sí Se ve como cute pero... Como que... Y yo también salí yo No es que todo es tan hermosa Todo ¿no? Esa gente está ahí porque es hermosa ¿Por qué no le salen tú? Tienen todo Tienen todo para ser una... Una artista Pero son como policías o algo así o qué Porque no Está teniendo como... Como policías El chaleco pero son como policías rebeldes Parece Parece Como malo será Mira O sea como se trata él Mira ahí tiene una grana O sea es que no sé Pero a la vez se ven ladrones O se están haciendo pasar O se están haciendo pasar Se están haciendo pasar por policías Para ser ladrones Tomás que dice a mí Tremendos 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 No, está raro Pero eso lo creemos ¿Será que es como tu... Como... Lo que los representa Ayuda Sí, como que... No, pero eso es terrible Yo siento que son niños, pero me dicen de po, 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 po. Pero si están llorando. Pero será que es que... Ay, es que unos son malos y los otros como que nos están engañando, ¿no será? Porque el otro le ganaba así, el otro también le respondió. Sí, como que miran. Están como peleando. Como que a nosotros los dejaron allá como... Y entre ellos. Qué chistoso. Ni porque ya te dejaron de esperar a estos, miran. Se andan matando entre ellos. Pero qué ojo. Como que tal vez se quieren llevar, no sé, como la mayor parte. O se quieren llevar todo y los otros solamente como hacerles trabajo, pero... Y miran cómo se está. Y lo dejó con todo nada. Qué maquillaje. Muy bueno. Pues... Me dejó como... También con la duda. Como la duda, no sabemos nada. Qué pasó, qué pasó ahí. O sea, si eran unos ladrones y otros buenos y los estaban engañando. O los estaban como engañando. O sea, eso fue lo que vimos aquí, pero igual no sabemos. Y se andaban matando entre ellos prácticamente. O sea, sí, estaban como... Sí, estaban volcándolos. Si ustedes saben, porque ustedes lo deben saber, háganlo saber allí abajo en los comentarios. Y díganme quién es el de la mechita blanca. Sí, el de los rayitos blancos. Está súper simpático. Todos, obvio. Todos. Hay que resaltar que todos, pero... O sea, como de hacer esas empresas, ¿no? Entonces, ahora vamos a reaccionar una canción que yo quería reaccionar desde hace mucho. Hace... Bueno, sí. Hace mucho. Sí, desde que salí. Seventy Road With You. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, esto no tiene como... No, no, verdad. Empieza en directo. No, no. Uy, está bien. Súper. Ay, sí. Mira, parece una obra de arte. Pero... Me gustaba como... Como muestran al malo. Ahí sí como que siento. El otro era como más dulce. El otro era como el más cute. Él es el cute. Él es el cute, pero como rebendón. Como... 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 Y él es el que no le gustan los abrazos. ¿Está chupé? Como... Sí, se siente como que se me agarra. No. No sé por qué no se me agarra. Mira ese que yo sigo a ver Ah ese es el Ah pues yo sigo Qué hermoso, me encanta ¿Cómo se llama? Algo así Su carita es súper bonita Él es como que el que se ve no sé Él lo conozco No, Guzzi Guzzi Bueno yo me sé alguno de los nombres Yo no sé nada de ese nombre O sea si lo he escuchado anteriormente por la canción Es súper famoso y como que es súper bacana Pero tenía mucho rato en escucharme Soy Pero él es como extranjero Sí, pero él es como extranjero Sí, él tiene algo de extranjero O sea yo no sé pero algo tiene de extranjero Sí, se nota Él me gusta Él me gusta, yo me sale en un tiktok de él Y yo me quedo y lo guardo Típico, típico en tiktok todo uno Sí, me salen Pero me gustó mucho este No, mira Él va a ser mi guaya Ya pensé que tengo que andar Primero tiene aquel otro Ahora ya está buscando No, pero yo te dije desde el comienzo Parece una obra de arte O sea está dibujando arte Arte Él tiene los ojos como grandes Pensé que él era como rapero o algo así Sí O sea se tiene como que O de pronto él no está rapeando Pero él sí rapea ¿Yo? Bueno es que hay algunos que son vocalistas y raperas Entonces pues Pero le vi como a destira Ay no, ese de pelito muro me encanta Mi perdición Él tiene la voz bastante fuerte O sea O sea Me gusta como ver a su grita Qué voz Wow, o sea así Solo como Me hizo reportar a la de Jackson Que él también cuando canta Como así Sí Lástima estoy esperando mucho a Jackson Porque me encanta Nos gusta mucho lo que hace Jackson Sí Aunque eso no da el punto ¿Verdad? Está dando Seventy Que nos encantó Bueno de todos los que hemos visto Vamos a elegir un favorito Yo ya lo tengo Ya lo tengo Ya sé cuál A ver díganse A ver díganse Por tu obra de arte Sí mi canción favorita es la de Seventy O sea Por todo Por todo Por la canción me encantan así Como que es animada Pero más que todo Yo lo digo es por lo de hoy O sea por haber reaccionado a estos Porque obviamente podemos haber escuchado mucho más a ti Ah no Por eso Por la que reaccionamos hoy obviamente A Seventy A Seventy A Seventy O sea me encantaron las otras Pero a la de Seventy Pero esa es como tu preferida Sí Además tenía ganas de verla hace rato Porque yo la vi como Como coloridita Sí Ay se ve hermosa así Como diferente un poquito Sí O sea tiene como sus partes ocultas Porque tú sabes que la que le gusta La de ellos la otra Así Esa es la que Y tiene como así Como la mismo Como el mismo beat La vibra Como la Ajá los sonidos El ritmito El ritmo era como igual Entonces me gusta eso Pues a mí me gustó O sea por hoy La de The Boys No sé como que Sí o sea como la No sé la encontré como Chévere me gustó como Lo que lo que pasó aquí Como que lo que sucedió Lo que pasó O sea súper interesante O sea súper interesante la vez Pero obviamente uno pues sí Como que lo visual también Estuvo chévere Y las voces y todo O sea y las coreografías Mostraban coreografías Me gustaban como era así En coreografía ganaron The Boys Uff mil veces O sea a pesar de que era su envío O sea mostraban Mostraban buena coreografía En la parte de los coros Y en muchas partes Se ve que ellos se esfuerzan en eso Entonces por eso me gusta Bueno entonces La de The Boys La de The Seventeen Bueno entonces Hasta aquí el final del video Esperamos que les haya gustado Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse Para que les avise Cuando hay nuevo video Así que Bye